61 mil millones de pesos se gasta el Ministerio del Interior en la realización de eventos. El abogado Daniel Briceño a través de su cuenta en Twitter denunció unos aparentes hallazgos de corrupción en el Ministerio de Alfonso Prada. Señala que el exministro Alfonso Prada posibilitó que se firmara un contrato a dedo para el contratista Juan Manuel Reyes por más de 61 mil millones de pesos con el objeto contractual para la realización de eventos del Ministerio del Interior. Juan Manuel Reyes fue secretario general de Adriana Barragán, esposa de Alfonso Prada. Este cargo Juan Manuel lo ocupó cuando Adriana era presidenta de 472 hacia el año 2016-2017, cuando estalló el escándalo de corrupción en esta empresa. Ahora recordemos que en los famosos audios de Armando Benedetti menciona que Alfonso Prada se robó todo el Ministerio del Interior junto a su esposa. A lo que el señor Prada contestó a través de una denuncia por calumnia contra el aún embajador Armando Benedetti. Y aquí las conclusiones. La primera, se le está pagando a Telecafé 6 mil millones de pesos mensuales para la realización de eventos. ¿Esto no es algo exagerado? Y ahora no olvidemos que Juan Manuel Reyes estuvo relacionado con los aparentes hallazgos de corrupción en la empresa estatal 472.